Foro con los candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia para el periodo 2021-2024. Viernes 12 de febrero de 2021 a las 10 de la mañana. Transmisión por el canal de YouTube de la UDA y el canal U. Envía tus preguntas desde ya por las redes sociales usando el numeral Participación UDA a través del correo electrónico participación arroba uda.edu.co o la línea de WhatsApp 307251335. Gracias por ver el video.